La propuesta que Petro hizo en las Naciones Unidas de legalizar el narcotráfico parte de un supuesto absolutamente falso. El de presumir que al legalizar la cocaína, los narcocultivadores dejarán de dañar la selva. Lo que en realidad ocurriría es todo lo contrario. Los cultivos de coca se expandirían sin control y sin límites, como ha estado ocurriendo desde que Santos se comprometió con las FARC a no perseguir a los cultivadores de coca. Renunciar a la lucha contra las drogas es dejar a nuestros jóvenes indefensos frente a quienes los inducen al consumo. Es un atentado contra la salud de los colombianos y esta irresponsable propuesta le ha hecho a la imagen y a los intereses de Colombia un daño muy grave. Los narcotraficantes que hoy Petro defiende son los que han asesinado líderes sociales, policías, soldados, civiles, inocentes, líderes políticos, jueces. Esos narcotraficantes han sembrado muerte, dolor y terror. La masacre contra la selva la comete el narcotráfico y no quienes luchan contra ese mal mundial. El Amazonas no lo ha destruido el Estado, lo han acabado los narcotraficantes. La selva se quema, dice Gustavo Petro. Eso es cierto, pero los culpables son los que derraman cada año, óigase bien, en ella, 333 millones de litros de insumos químicos líquidos y más de 70 millones de kilos de insumos químicos sólidos. Esos son los venenos que están matando a la selva. Son el ácido sulfúrico, el permanganato de potasio, la gasolina, el cemento, el cloruro de calcio, el ácido clorídico y todas las demás sustancias que los narcos botan cada año a nuestros ríos en las selvas. ¿Qué irracional resulta ser la propuesta de terminar la lucha mundial contra las drogas? Al Amazonas sólo lo salva la lucha contra el narcotráfico. En la asamblea de la ONU, Gustavo Petro hizo una afirmación que puede compartirse, pero que debe explicarse. La guerra contra las drogas ha fracasado, dijo. Porque su consumo, ese es el fracaso, lejos de reducirse, se ha ampliado y ha generado una gran corrupción y mucha violencia. Pero también es cierto que ese fracaso es relativo, si se tiene en cuenta que ha enriquecido a los narcotraficantes, a los productores y comerciantes de los precursores químicos con los que se fabrica la cocaína y a los intermediarios o a intermediarios financieros. Y le ha servido a Estados Unidos el gran poder que impone una prohibición que le sirve a sus intereses económicos, políticos y militares globales. Así lo prueba el Plan Colombia, definido por Washington, que nos impuso el TLC que destruye el agro y empuja a los pobres del campo a cultivar coca, más una carta de intención pro privatizaciones con el Fondo Monetario Internacional y hasta el proceso de paz con las FARC. Más una estrategia que no se propuso acabar con el consumo de cocaína, sino reducirlo a la mitad, para encarecerlo en las calles norteamericanas y que así, dijeron, se consumiera menos. Una solución, entre comillas, de mercado, aunque suene cómic. Insinuó el presidente Petro que la deforestación del Amazonas tiene como causa principal los cultivos de coca, error que los conocedores ya refutaron porque la coca explica apenas el 7,5% de la deforestación nacional y el Amazonas, Putumayo, más específicamente, aporta una porción minoritaria de esos plantillos. Le tocará buscar otros pretextos para meter tropas norteamericanas en esa importantísima región de Colombia y de América. Entre paréntesis, otro día detallaré cómo es que la deforestación tiene como causa primerísima la apropiación ilegal de tierras baldías del Estado y la especulación inmobiliaria que así se desata. Aunque haya confundido a algunos, muy mal le salió comparar la cocaína con el petróleo, el carbón y el gas y para declarar a estos como peores, porque de entrada violó la enseñanza escolar de que no se comparan papayas con aguacate. Otra vez el sofista que de la cocaína y el cambio climático saca una conclusión falsa. Que hay que hacer una transición energética no debe generar dudas, pero hay que hacerla correctamente, porque si sale mal, por ejemplo, eliminando el consumo de los combustibles fósiles sin haberles hallado sustitutos viables, habría la peor catástrofe ambiental posible, la de los seres humanos, víctimas de crisis económicas, sociales y políticas de proporciones inimaginables. Nada de lo positivo del mundo de hoy, incluidas las democracias que reemplazaron a los poderes feudales, habría ocurrido sin la revolución industrial y sin el carbón, el petróleo y el gas que le aportan la energía a las máquinas y herramientas, multiplicando por muchas veces la fuerza muscular que mueve las herramientas. Es más, si los seres humanos ya somos 8 mil millones, incluidos cada uno de nosotros, es porque hay cómo alimentarnos y ello sería imposible sin la maquinaria agrícola y los grandes transportes, y sin los fertilizantes, los agroquímicos, el acero, el cemento y los plásticos, entre otros bienes derivados de los combustibles fósiles o que requieren de ellos para fabricarse. Que no se nos endilgue más a los colombianos que somos responsables del calentamiento global, porque eso no es cierto, y no es cierto porque aportamos menos del 0,8% de los gases de efecto invernadero del mundo, y el 60% de ese aporte no proviene de la quema de combustibles fósiles, sino de actividades rurales como la deforestación. Que el mundo desarrollado asuma la responsabilidad que le corresponde.